Gracias por traerme otra vez a mi amor No, mi amor, no tienes nada que agradecerle Nada más de ver cómo se te humillan a la cara Ay, mi besito ¿Tengo algo para ti? ¿Qué? Bueno, a ver si te gusta ¿Es lo que estás pensando? Bueno, no sé qué estás pensando A ver Bueno, hay que confirmarlo con el doctor, pero... ¿Estamos con el doctor? ¿Me vas con el doctor? Mi amor Gracias Te amo